Diputadas y diputados del Congreso de Baja California reprobaron la cuenta pública del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de Rosarito por el ejercicio fiscal 2022 por diversas irregularidades de las que se encuentran el incumplimiento de perspectiva de género. Asimismo, por calcular incorrectamente las cuotas y aportaciones de seguridad social, por tener cinco observaciones recurrentes, por lo que el cálculo cuantitativo del Auditorio Superior del Estado fue de 74 puntos teniendo una calificación aprobatoria. Sin embargo, con el dictamen 383 fue rechazada por unanimidad de los diputados presentes la cuenta pública en la sesión mixta de la Comisión de Fiscalización y Gasto Público, presidida por la diputada Alejandra María Ángel Hernández. También fue reprobada la cuenta pública del Instituto Municipal de la Mujer de Tijuana por el ejercicio fiscal 2022 con relación a generación del desahorro. Presenta por más de 372 mil pesos, por lo que tuvo una puntuación baja por parte de la Auditoría Superior del Estado. En su mayoría eran temas, obviamente, que son, al ser un ayuntamiento, recordemos que, al igual que los otros, manejan muchísimos recursos en programas de, sobre todo, infraestructura, en observaciones de recaudación. Los ayuntamientos recuerdan que tienen un impuesto que es el predial, y recuerdan algunas observaciones que encontraron dependientes de eso. Entonces, en su mayoría son esas observaciones en general. A detalles no le podría decir cuáles fueron las faltas graves, porque no veo, hemos visto cada año que dictaminamos cuentas públicas, son 120 y tantas cuentas públicas. Entonces, yo preferiría que, a lo mejor, en específico me dieran oportunidad de revisar y poderles informar para no darles alguna información errónea. ¿Las sanciones de estas omisiones? Lo que comentaba, es la Auditoría que debe presentar investigación, solicitamos un informe porque no hemos tenido noticia de que hayan sido, a lo mejor, notificados. Sabemos que iniciaron un proceso de investigación, pero estamos en espera que nos informe ya el Auditor qué procedió con esas investigaciones, si ejecutó notificaciones, si ya concluyeron en sanciones, si se presentó la denuncia administrativa o penal en este caso. Hace unos tres o cuatro meses solicitamos al auditor que nos presentara un informe de cómo va ese tema de los PRAD, de las investigaciones que se han presentado, porque obviamente nosotros queremos saber cuál es el destino. Si bien algunas faltas no graves las ve lo que es la Secretaría de la Honestidad, hay algunos procedimientos, inclusive tengo entendido que ya ha presentado denuncias, ya ha sancionado inclusive, entonces estamos nosotros al pendiente con el tema de la auditoría también. Esa es parte del trabajo de coordinación que hacemos nosotros en la comisión. Entonces, estamos en espera de que nos presenten ese informe para poderles yo decir cuál es el estatus de todas ellas. Tengo entendido que sí se han presentado denuncias penales, ya sería entonces el titular de la... Calía. Sí, antefiscalía, pero sería el titular, en este caso el auditor, que pudiera informarles en el caso de estas denuncias penales presentadas. Por no realizar la retención del impuesto sobre remuneraciones, el ICR del pago de compensaciones y previsión social múltiple por presentar una base incorrecta para el cálculo del ISR al Estado, impuesto al 1.80. Con el dictamen 385 fue reprobada por unanimidad de los diputados presentes en votación nominal de la Comisión de Fiscalización y Gasto Público del Estado. Por último, fue rechazada la cuenta pública anual del sistema para el desarrollo integral de la familia de Tecate, DIV, por no cumplir con la perspectiva de equidad de género, por presunción de daño patrimonial, por presentar cobros sin cumplir con la ley de ingresos. Por no retener el ISR en el pago de las compensaciones, por no otorgar seguridad social a los trabajadores de confianza, por realizar el cálculo incorrecto del ISR al Estado de 1.80%, por lo que tuvo una calificación cuantitativa de 60 puntos. Fue votada en contra por unanimidad por los diputados presentes, donde estas cuentas públicas deberán ser votadas ante todos los diputados en la próxima sesión ordinaria del Congreso del Estado de Baja California. Desde donde les informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso La Valdés.